Ayer mismo nos comunicaron que se admite a trámite el recurso que ha presentado el Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo precisamente para defender los derechos de nuestros regantes, para defender los derechos de todos los cartageneros y también de las empresas que tienen que garantizar el abastecimiento de agua. Es un recurso para defender a nuestros regantes ante el recorte del trasvase, pero también es un recurso para defender los intereses de todos los cartageneros, puesto que un tercio del agua que recibe la mancomunidad de los canales del Taibilla y que es para el abastecimiento y para el consumo doméstico, proviene precisamente del trasvase tajo segura. Así que se está jugando con nuestros derechos y se está poniendo en peligro el abastecimiento. Y además, como bien se ha dicho en las anteriores declaraciones, el agua desalada no es la solución, es mucho más cara y creo que los cartageneros no estamos en estos momentos como para otra puntillica. Son muchos gastos, ya tenemos los mismos ingresos y muchos gastos en el consumo diario y lo que tenemos que hacer en este momento es defender nuestros derechos. Así que también estamos contentos porque el Tribunal Supremo haya admitido a trámite este recurso y ojalá llegue a buen fin, a buen puerto.